¡Listandy! ¡Vámonos! ¡A morir! ¡Como los grandes! ¡Hijo de su madre! ¡Ah, marrano! ¡Ay, Barbie! ¡Alguien tiene que beber la tuya! ¡Como tú! ¡No, joder! ¡En serio! ¡No! ¡Hijo de tu p*** padre! ¡Dijiste que no me ibas a lastimar! ¡Ahorita la curamos bien! ¡Ahora sí la esquivo bien! ¡Ay, no puede ser! ¡Maté un Zamburay con Barbie! ¿Tú puedes creer eso? Eso es de gente muy cochina. A ver. Entonces, uno. Dos. Tres. ¡Ay! Cuatro. Ajá. Y... Cinco. Vamos, 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 vamos. ¡Listo, Andy! ¡Uff! Ya bajó el coso este. ¡Se acabó! ¡Vamos a pelear! Ok, de momento creo que nada más me... A mi travel era la que le falta un poquito de salud. ¡Uy! Ahí está. Ahorita sale el Samurai, ¿no? ¿Otra vez? Sí. Ok. Oye, tranquilo, viejo. Estoy ganado de matar ya al Samurai. Y también de que me maten. Ok, Zamburay muerto. ¡Ay! Entonces ahora tengo que hacer el segundo puzzle, pero... Con esa cosa atacándome... ¡Uy! Complicado, ¿eh? Complicado. Ok, si este es uno. Entonces este es dos. Uno, dos, tres. ¡Uy! Uno, dos, tres. Cuatro. Y... ¡Ay! Cinco. ¡Ah! Ahí está. ¡Uy! La música está épica, ¿eh? ¡Ah! ¡Ya bajó, ya bajó, ya bajó! ¡Sí! ¡Confirmo! Sí le bajó un poquito más. ¡Uy! Está a nada, ¿eh, Andy? ¡Uy! ¡Dos! Y... Me dices que primero hay que matar a uno primero, ¿verdad? ¡Hagámoslo! ¡Esto ya a nada! ¡Ah! ¡Uy! ¡Ya del último! Bien, ya mate a uno. ¡Veinte minutos después! ¡Uy! ¡Uy! ¿Cómo cura ya Barbie, eh? ¿De los últimos cambios que le hicimos? Curra bastante, eh Sí Bien, bien, bien ¡Listo! Eh, Zamburais fuera ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro Ahora falta el último puzzle A ver, de uno Esto debe ser dos Este de acá también Bien Y... Uno, dos ¡Ay! Entonces esto Aquí debe ser tres Estoy a nada, Andy, estoy a nada Tú puedes, tú puedes Tres Listo, ahora ya nada más falta rezar A ver qué sale Dime que sí, dime que sí, dime que sí Ok, efectivo Es la efectiva ¡Ve y ponle su puta madre! ¡Chinga tu madre! Y terminamos con Lumi ¡Yeeeee! ¡Ahí está! ¿Ya pudiste? ¡Ya pude! ¡Ya pude! ¡Ya pude! ¡Ya pude! ¡Ya pude! ¡Ya pude! ¡Ah! ¡Literal! ¡Eran las raíces! En resumen Se hizo fantasma Para purificar este pedo Después nos encontramos con ella Vio que éramos fuertes Y... Supuso que éramos las elegidas Y sí, somos las elegidas Y... Ya Purificamos el de todo No 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 es un resumen muy burba Pero sí Mmm... Ya ¡Ya muérdate! ¡Shh! 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 Cinemática Ya voy, ya voy, ya voy ¿Entonces ya? ¿Ya acabaste? ¿Quién nos está? ¡Shh! Cinemática, cinemática ¡Aaah! Ya, Andy, ya terminé Oye Ah, recoge la máscara Es lo que te iba a decir ¡Aaah! ¡Listo, Andy! Ya puedes entrar a mi mundito Ya terminé ¡Aaah! ¿Qué demonios fue eso? ¡Listo! A ver, ven, Andy Vamos a tomarnos fotito La foto del recuerdo ¿Dónde estás? ¿Aquí? Yo no me he movido ¿Con ese trapo? Está, ok Ese todavía te la paso A ver ¿Por qué no está este otro trapo? Me lo cambio Antes de aguantar ¡Aaah! ¡Aaah! Vea, yo traigo ¡Aaah! Ya sé que te vas a poner A ver, ¿qué? ¡Aaah! ¿Cómo que a quién? Hasta preguntarte Más bien, decirte a quién O sea, Andy ¡Aaah! ¿A quién me voy a poner? Te vas a poner uno de café Estoy segurísimo de eso ¡What the fuck! Ah, ok Eso no me lo esperaba ¿Al tartas? Ok, bueno Toma menos foto A ver, ¿dónde quieres Toma menos foto? ¿Aquí? Sí, está bien aquí, ¿no? Listo, a ver Voltea la cámara ¿Listo? Una Dos Espérame, deja agarro bien el ángulo Tres ¡Aaah! Guardar Listo, Andy ¡Vámonos! Que aquí espantan